Hola estimados seguidores, el 15 y 16 de julio tuvo lugar en el World Trade Center Ciudad de México, la Mega XP, la convención más grande de juegos de mesa en el país. Un lugar donde los fanáticos del rol, las cartas coleccionables e intercambiables y los juegos de mesa pudieron disfrutar de títulos ya conocidos hasta otros que podrían darles una oportunidad. Había propuestas latinoamericanas, algunas inclusive galardonadas. Estamos aquí con Rafa Escalante en Shiba Games. ¿Cuál ha sido el juego que más ha llamado la atención? Pues en este momento el boom es Torton Splash, pero está llamando muchísimo más la atención este año que el anterior por el hecho de que quedó en la lista de recomendados de los Spill de Janes. Sí, el día de hoy estamos con Adrián, fundador de Lighthouse Games. ¿Cuáles son sus novedades? ¿Cuáles son sus primicias aquí en lo que es la Mega XP? Nuestro primer producto que ya tenemos en stock se llama Avan, que se los voy a mostrar, aquí está. Ganó 9 premios internacionales, 7 son avalados por la BGG, la Boarding Geek, que es un referente pues importante. Gabriel Yáñez, gerente de contenido de The Beer, una de las compañías más prominentes en este mercado, fue testigo de lo bien recibidas que fueron las nuevas adiciones al evento, como lo fueron la sección de rol, la aldea medieval o los espacios de talleres. En esta aldea tú podrás cumplir ciertas misiones. Vas a entrar a nuestra página de Instagram y encontrarás 10 misiones principales. Estas 10 misiones principales te garantizarán puntos de experiencia que iremos validando. Más puntos de experiencia te van a servir para seguir avanzando en las demás misiones y para conseguir mayores premios. Hola, bienvenido a la aldea medieval. Hola. Con también torneos disputados, la Mega XP cierra su segundo año consecutivo tras la pandemia con la aceptación de los asistentes y con la certeza de que los juegos de mesa siguen y seguirán dando de qué hablar en un futuro. Seguiremos subiendo más contenido de este evento, así que manténganse al tanto en todas nuestras redes sociales. Yo fui Big Boss y nos vemos hasta la próxima.